Una octava edición de Maxonet completamente consolidada, con más de 500 asistentes y 278 jóvenes inscritos, lo cual demuestra claramente el impacto que tiene este formato entre la gente más joven, que utiliza esta tecnología para el juego, pero también metiéndose en un mundo que es el presente y el futuro, y por tanto formándose de esta manera también, y en esa dirección lo que ya estamos para la edición número 9 será buscar un espacio mayor donde poder celebrarlo, porque se nos queda chico hasta el Palacio de Congreso, lo cual es mucho decir, descentralizarlo para que llegue a toda la isla y estas magníficas oportunidades estén por igual en el centro que en el norte y el sur, y en resumidas cuentas seguir creciendo y creciendo al lado de la gente joven que es la protagonista de todas estas ediciones y lo seguirá siendo de Maxonet. Gracias. Gracias. Gracias.